Hola chicas y chicos, en esta ocasión les voy a estar mostrando cómo voy a decorar este candil que estuve comprando en la Parisina y para esto voy a necesitar esta decoración de naturaleza de otoño, estas lucecitas de calabacita, pintura acrílica para pintar el candil, estos pinceles, listón de estos colores, obviamente llamativos de acuerdo a la ocasión y silicón, así es que empecemos, manos a la obra. Comencemos, empezaré primero a pintar por la parte de aquí adentro para que se me haga más fácil y ya una vez pintado esperaré a que seque para pintarlo por fuera y así es cómo voy a comenzar a decorar este candil, chicas y chicos. Bueno, pues ahora vamos a empezar a pintarlo por el lado de afuera, comenzamos. Pues ya la terminé de pintar, ahorita ya nada más solo voy a dar unos retoques para que quede lista y ponerla ahora sí a secar para después decorarla, aunque aún me falta la parte de abajo la tapa, pero bueno es ahorita ya que termine esta empiezo a pintar la tapa. Voy a detallar lo que falta. Aquí pues ya, ya empecé a pintar lo que es la tapa, la tapita, perdón, la base para ganarle el tiempo. Pues ya chicos y chicas ya terminé de pintar el candil o el candelabro, no sé como le quieran llamar y pues ahora vamos a esperar a que se seque completamente para decorarlo. Bueno chicas, pues ya como ven, ya aquí ya lo terminé de pintar, se los muestro tanto por fuera como por dentro, ya está todo pintado, también la base y pues así es como quedó. Ahora ya lo vamos a empezar a decorar, así es que manos a la hora. Chicas y chicos, yo saqué esta tapa que me va a ayudar para hacer un moño, entonces lo que voy a hacer va a ser darle algunas vueltas para poder, bueno, que salgan varios gajitos del moño y así sucesivamente, nada más no le vayan a apretar tanto para que la puedan zafar y no les cueste trabajo. Ahora lo vamos a zafar y le vamos a poner un este, un alambrito o algo con que lo puedan sostener, en este caso yo tengo este alambrito y se lo voy a poner a modo de que me quede a la mitad del moñito. Bueno, ya una vez, ya que amarramos el alambrito a la mitad, lo que vamos a ir haciendo, vamos a ir sacando los gajitos para formar un moñito, tanto de un lado como de otro. Y pues aquí como me quedó esta parte, este pedacito de listón suelto, pues lo voy a dejar para que quede. Y pues ya lo vamos a poner en esta parte de aquí, le voy a poner un poco de silicón caliente, para ponerlo en la parte de aquí enfrente, detenemos un poco para que pegue y ya quedó listo chicas y chicos, ya nada más volvemos a extender porque pues ahora sí que se vuelven a esconder las, los gajitos del moñito. Pero bueno, les muestro. Así es como se ve. Ahora, vamos a continuar con lo que es las flores, que son estas flores que trae aquí este, una piñita y estas bolitas, no sé cómo se llaman, pero bueno, esta la voy a estar pegando también en esta parte de aquí, y le voy a poner un poquito de silicón. La voy a voltear para poder ver dónde va y pega. Hay que ponerle abundante silicón para que les pegue bien, porque si no le ponen mucho se les va a estar zafando. Creo que con ese ya es más que suficiente. Déjenme lo volteo para ver cómo queda. Y bueno, pues así es como ya quedó así, ya lo pegué bien. Y pues ahora vamos a ponerle en la parte de aquí abajo para que luzca un poquito más. Lo voy a acostar para que puedan ver. Bueno, esta parte ahorita la pongo acá, si no se me va a estar cayendo. Y en esta parte de aquí abajo voy a estar poniendo esta hojita que me pareció que se va a ver muy bien aquí. Igual, chicas, le voy a poner un poquito de silicón para pegarla. Y pues así va a quedar esta parte de aquí. Ahora voy a pegar esta calabacita que se me hace muy bonita y que haga contraste con la hojita. Le voy a poner en una de los lados para poderla pegar. Así es como la voy a estar sujetando ahorita para que pegue. Bueno, y pues así es como queda. Y por último voy a meter esta vela que yo ya tenía aquí. Huele muy rico. Es este olor a vainilla. Y la voy a poner en la parte de aquí adentro. A ver si se puede ver, chicas y chicos. Esa es una opción. La otra, encontré también esta otra vela. Es en color plata. Y pues también puede ser esta opción. Estas velas son las que son con pila. Y pues digo, puede también funcionar. Ahora sí que es al gusto de ustedes, de cada quien. Y pues bueno, en este caso, pensándolo bien por la madera y eso, yo creo que le pondré mejor esta en color plata. Porque esta, pues obviamente, pues si va a encender y no queremos ningún accidente. Entonces voy a sustituir esta por esta. Y pues miren, tiene su pilita. Y aquí como ven, tiene su flamita. Y pues la voy a introducir. Aquí en la parte de en medio. Y pues miren, así es como se ve. Voy a centrarla un poquito. Y ahora nada más voy a poner lo que es. Dejen a un lado la, esta otra vela. Y voy a poner lo que es su tapa. Para que así quede. Y pues así es chicas. Como ven, pues así me ha quedado mi farolito. Y pues así es chicas. Este es el resultado final. A mí me encantó. Ustedes, ¿qué opinan? Como vieron, pues fue muy sencillo. No fue gran cosa. Y pues les estoy dando una idea para, si ustedes también quieren decorar algún farolito. Pues esta idea les puede servir. Así es que, por lo pronto, este fue mi tutorial de cómo adornar un farolito. Espero les guste. Si fue así, regálenme un like. Compartan, suscríbanse. Y activen la campanita de notificaciones para cuando yo suba un video, les notifique a ustedes. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto. Bye.